Gratitud, gloria a Dios, todo es de pie hermanos, gloria a Dios. Gratitud, gloria a Dios, todo es de pie hermanos, gloria a Dios. Gratitud, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gratitud, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gratitud, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!